En Guayaquil, la policía rescató a dos personas de la tercera edad y con discapacidad que permanecían encerradas en una vivienda del suroeste de la ciudad. Una persona que los mantenía en cautiverio fue detenida y ahora investigan por qué el implicado los había secuestrado. Este sujeto fue detenido luego de que agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional allanaron una vivienda en las calles 11 y Cuenca, en el suroeste de Guayaquil. Está acusado de mantener en cautiverio a dos personas. Fue la hija de una de las víctimas, quien alertó a las autoridades. La denuncia fue impulsada por parte de una familiar de estas personas que aducían que hace algún tiempo atrás este señor las tenía secuestradas. Las dos personas con discapacidad estaban encerradas por varios días en condiciones precarias, así lo manifiesta el fiscal Fabricio Neira. Encerradas, sin comer, sin ningún tipo de medicación, sin energía eléctrica y en unas condiciones deplorables totalmente, insalubres. Ellas necesitan personas de la tercera edad, necesitan atención médica y prioritaria. Ahora las autoridades investigan los motivos por el que el detenido había encerrado a las víctimas y será procesado por el delito de secuestro. Los controles de vehículos continúan en Guayaquil y Durán. En esta última, los agentes de tránsito retuvieron varias motocicletas. En total, se emitieron 50 citaciones. La avenida Nicolás Lapente en el Cantón Durán fue el escenario de las inspecciones que agentes de la Comisión de Tránsito y Policía Nacional realizaron a varios vehículos. En solo 30 minutos, los uniformados ya habían retenido ocho motocicletas por distintas infracciones. La mayoría de las motos que están en la plataforma son por las luces en mal estado y matrículas. Vehículos con luces incompletas, vehículos con películas, vehículos sin placas. Todo ese tipo de contramisiones estamos erradicando. En el operativo, los agentes detuvieron la marcha de una camioneta que llevaba pasajeros en el balde. En el momento de la revisión de documentos, el conductor no presentó su licencia y compañeros del chofer intentaron impedir la citación. Ya, este, se le paró la circulación a la camioneta, el ciudadano llevaba personas en la parte posterior, lo que es en el balde. Se le hizo la contravención necesaria, que es el artículo 388, número 7 del coigno. Ya fue citado nada más, el señor tiene todo su hecho para impugnarla en el caso de que se sienta perjudicado. Mientras que en Guayaquil, también se ejecutaron controles y decenas de motos fueron retenidas. Según datos de la gobernación del Guayas, durante la intervención se emitieron 50 citaciones. Este es el octavo operativo que se realiza en dos meses y las autoridades aseguran que se ha logrado disminuir el número de infracciones.